Daniel, ¿cómo están? ¿Bien? Felices, felices. Me vas a acordar el negro de Whatsapp, me da un poquito de impresión. ¿Qué querés que le digas? Medio largo, medio fálico. Yo grito más, yo grito más. No, felices. Como verás, estamos muy contentos porque terminamos una función donde la gente se fue hiperfeliz y cumpliendo en cierta forma un sueño que tenemos de llegar acá a Carlos Paz. Ya veníamos haciéndolo con un gran espectáculo, como viene argentino, pero bueno, esta vez por nuestra cuenta, solitos. Y bueno, creo que cumpliendo esta, como te decía, un sueño a futuro que ya llegó a un futuro bastante inmediato y bueno, con esperanza de que esto siga. Pero básicamente, si tengo que pensar en hoy, contentísimos, felices. Primero porque están acá, que nos están apoyando y porque la gente se va muy contenta. Eso nos gustó mucho. Una fuerte apuesta, Janina. Vemos la respuesta del público. Show, humor, magia, un poco de todo. Sí, bueno, esa es la idea, que haya un poquito de todo, como un marieté de humor y música, que la gente pueda pasarla bien y divertirse. Sobre todo eso, reírse y olvidarse de los problemas, volver a la casa más contento. Esa era nuestra idea principal, además de hacer las cosas bien, pero que la gente lo disfrute mucho. Y bueno, creo que dentro de todo está logrado el objetivo con las palabras de la gente cuando sale de la función. Así que estamos muy felices. Segunda función, queda una, ¿no? Sí, nos queda mañana, 21 a 30 horas, acá en el Teatro del Sol, Sala 1, así que, bueno, esperándola, ansiosos también y muy felices de, bueno, ya cumplir este fin tan lindo para nosotros. Una excelente convocatoria de gente. Venían, venían las abuelas, las parejas, los nenitos, riéndose, todo eso. Hay de todo y creo que, bueno, está bueno eso de que todo el mundo la pase bien, porque vos decís, no, está apuntado para un sector, no, está, creo que es bien familiar. Los chicos la pasan bien porque, viste, que si no se aburren, se ponen inquietos. No, estoy hasta el último momento muy contento. La saludaba mucho a Janina, que estamos pensando en hacer un infantil después de esta reacción, la gente mayor también se va muy agradecida, la gente de... Y te piden las fotos, te piden las fotos de recuerdo, vení con los dos ahí, las señoras. Es lindo, ¿sabes? Porque ahora, bueno, están acá de vacaciones, salen al cucú, no tienen espacio, a la mierda la foto con Saúl, ¿no? Pero bueno, le agradecemos este momento que duramos en ese teléfono porque no sé sentir muy bien. Quiere decir que le gusta, si no, la gente no se saca una foto si no te gusta. Esto es así, se va, se retira, pero con Janina y con los hombres es un éxito con las fotos tremendo. ¿Sí, de verdad? ¿Es así, Daniel? No sé, no, no sé, con todos. La verdad que la gente es muy buena onda, todos, así que uno se saca fotos con todos y muy contenta, ¿no? Con los chicos, con la gente mayor, con los jóvenes, con todos. ¿Había nervio la primera función? ¿Cómo se tomó eso? Y sí, siempre hay nervio en el debut. Y bueno, más era como una gran presión para nosotros, al menos, porque, como decía Saúl, algo que uno siempre desea y cuando llega el momento es como que te agarra así como el cuiki y sí, había nervio, mucho nervio. Hoy ya un poquito más relajado, pero siempre existe ese nervio antes, previo a la función, digamos, ayer un poco más, hoy un poco más tranquilo, pero muy contento. Saúl, ¿puede ser que lo veamos en verano o se largan los dos? No, y mirá, ojalá, ojalá esto sea el puntapié inicial de algo más grande. La idea, bueno, vinimos acá a pasar tres días, a disfrutarlo nosotros, a encontrarnos con amigos, porque la parte técnica, Emi, Pablito, fenomenal, es bueno, Pablo Capa, que es el dueño del teatro, que nos dejó de estar acá. Así que, en principio, disfrutando de este fin de semana. Con muchas ganas de hacer más cosas, pero bueno, vamos paso a paso, no nos queremos enloquecer. En principio, como te decía, disfrutar este momento, este presente, que, la verdad, nos vamos más que conformes porque no esperábamos tanto. Así que, bueno, felices, felices tanto, así que... Hay emoción, hay emoción. Bueno, Janina, muchas gracias. Saúl, un saludo, manden a la gente de GDC en el show, que, bueno, que está viendo. Como dijo, GDC ahí y no se muevan. Muchas gracias, chicos, por el apoyo, la difusión, que para nosotros es fundamental. Así que estamos muy agradecidos de que hayan hoy venido y por esta nota. Y, bueno, un saludo a toda la gente que está mirando GDC en el show. Y les agradecemos mucho. Un beso grande para todos. Gracias. Gracias.